Seguimos aquí en la trinchera, la situación es muy difícil en la calle, lo venimos charlando, Raulito, desde que arrancó el programa, hace mucho tiempo que lo venimos señalando, más allá de una crisis económica muy pero muy severa, en este momento particularmente tenemos el frío y mucha gente en situación de calle, muchísima gente. Gracias a Dios tenemos equipos humanos maravillosos, muchas ONG que hacen una tarea excepcional, ¿qué sería de la Argentina sin estas ONG? Sí, tendríamos menos tiempo del que hablábamos antes. Sí, porque están allí, están junto a la gente, están observando lo que está invisibilizado, tratando de resolver problemas que son tangibles. Por supuesto es muy difícil, es muy difícil ayudar a todos, porque son muchísimos. Y más allá de los esfuerzos que se pueden hacer desde los estados y demás, la situación es complicada. Me pasó hace unos días, cubriendo este frío tan intenso, lo hago todos los días, recorrer el condo urbano, en La Plata y en Avenida 7, Avenida 7 para el que conoce La Plata, la avenida de entrada, la avenida más importante de La Plata, cuando vos entrás, agarrás La Plata, te vas para el centro y tomás Avenida 7. Hay barcitos más lindos por ahí, sí, sí. Claro, allí me había encontrado con esta ONG que se llama Sumando Voluntades, allá Nancy está haciendo una tarea excepcional, todas las noches, todas las noches. Lo que significa para una ONG darle de comer todas las noches a la gente, es terrible, casi no hay ONG que trabajen todos los días porque no tienen donaciones, porque no tienen presupuesto para semejante aventura. Y allí la tenés a Nancy haciendo lo que puede con lo poquito que tiene. Y en esa recorrida lo encontramos a Cristian y a otro grupo de muchachos, de chicas, que tienen ganas de salir adelante, que tienen ganas de trabajar. Bueno, no, bueno. El caso de Cristian era muy particular, un muchacho que encima a él lo balearon, lo balearon, le entraron a robar a la casa, lo dejaron en silla de ruedas, bueno, él se cayó del sistema. Yo quiero recordar primero, poner ese videíto, de esos segunditos, parte de lo que charlábamos entre la noche con Domi y con Nelson. A ver, Javi, poneme ese momento. En algunos casos, desde hace muchos años, un problema, si cuando lo fui a tan crudo, estamos en La Plata, en este momento en la avenida 7, para que ustedes subieran, una de las avenidas más importantes, de ingreso a La Plata. Y situaciones que se están dando, fíjense, allí un grupo de personas, en muchos casos, Nelson Domi, gente que quiere entrar en el sistema de trabajo, digamos, gente que golpea puertas y que no se hambre, ¿no? Allí hay una chica que estuvo en un instituto de menores, bueno, salió, no tiene trabajo, no tiene trabajo, tiene que dormir aquí, en la puerta de un banco. Detrás, una historia muy particular, un muchacho, fíjense ustedes, Nelson Domi, un hombre que tenía su casa, tenía trabajo, le entraron a robar hace cuatro años, le pegaron un tiro en la espalda al muchacho, quedó en silla de ruedas, perdió su trabajo, perdió su casa, bueno, se fue cayendo del sistema, y está durmiendo en la calle, tiene una silla de ruedas toda rota, pobrecito. Y estos ángeles que ustedes ven, sumando bonitares, esta buena ejeca, recorre las calles de La Plata, dando locos. Bueno, ahí lo veían a Cristian, pobrecito, con este frío. Siempre La Plata tiene un par de grados menos de temperatura que en Capital Federal, un frío crudísimo, crudísimo. Un muchacho que necesita otra clase de atención y contención, y está allí en la calle, como ese grupo que estaba alrededor de él, ¿no? Claro, nosotros, en la salida, también mostramos su sillita, totalmente destruida, totalmente destruida. Y esto motivó rápidamente una respuesta. Se acercó la gente de Silsa, divinos ellos también, muy preocupados, se comunicaron con nosotros, bueno, tratamos de juntar los mundos, ellos hablaron con Nancy, que sabía más o menos dónde estaba Cristian, porque todo es un lío, ¿no? Hasta que llegás a esta gente y la podés asistir. Y finalmente, rápido, porque quiero destacar esto de Silsa, rápidamente se fueron hasta La Plata, hablaron con Cristian, le consiguieron la silla, bueno, más o menos lo tienen monitoreado. Hicieron un videito contando ese momento, que quiero compartir con ustedes. A ver, ponelo, Javi. Buenas noches, bueno, acá contento, sinceramente. Alegres, alegres, porque bueno, ayer vino Canal 13 y salimos en la televisión y la gente se enteró y allá fue falta una silla de ruedas, yo soy el hombre de la calle con mi familia, y la gente de Silsa, nada, nada, una silla de ruedas. Digo, la verdad, sinceramente estoy súper contento, y a la gente de su mando voluntad también, que nos trae la comida, y ayuda a mucha gente de la calle, compañía de abrigo, y muchísimas gracias a Canal 13 y a estas dos organizaciones que siempre ayudan a toda la gente. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Bueno, ahí lo tenían a Cristian emocionado, ¿no? Por supuesto, pobrecito, está ahí desde hace tanto tiempo. Nosotros no hicimos más que nuestro trabajo. Salimos a la calle, nos encontramos con alguien, lo mostramos, la gente de Silsa actuó rápidamente. Sería todo mucho mejor si los estados trabajaran coordinadamente, ¿no? Porque, digo, si nosotros lo encontramos, no somos ni héroes, ni tenemos una mirada distinta, simplemente vamos mirando la calle. O sea, la gente que está ahí, que tiene responsabilidad, esta gente está todo el tiempo, todo el tiempo. Y vos fijate, Cristian, como primero cuando empieza a hablar, ya habla contento, porque, claro, recibe un poco de amor, un cariño que necesita con urgencia también, porque no solamente se necesita un plato de comida, sino también un poco de amor. Y cuando vos le das un poco de amor a la gente, te responde de esa manera, ¿no?, emocionadamente. Y pues al final se quiebra, porque para él es tan importante tener una silla, más o menos en condición. Cosas que nos están pasando, ¿no?, en esta Argentina que duele a veces. Pero, insisto, no bajemos los brazos, porque hay ONGs que están trabajando maravillosamente, que siempre necesitan donaciones y que siempre necesitan tu tiempo también, ¿no? Bueno, insisto, cuando uno tiene un ratito quizás no podés apoyar y ayudar a todas. Pero si vos elegís alguna ONG para dar un ratito de tu tiempo, también vale la pena. Y eso seguramente se te va a devolver, la vida te lo va a devolver. Siempre digo lo mismo, lo que das, después vuelve. La tenemos en línea Analia Richardiello, es coordinadora institucional de CILSA en la zona de La Plata. Bueno, Analia, qué lindo hablar contigo. ¿Cómo andás? Hola, bueno, muy buenos días a todos, a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esta historia, ¿no?, que terminó, no es que termine bien, porque Cristian sigue con sus problemas, pero se lo ha ayudado en algo importante y vital para él, ¿no? Y Gustavo, algo que hiciste mención, ¿no?, como que cada uno hizo su trabajo, y creo que ahí también se visibilizan las acciones de varias instituciones, de varias organizaciones, y el trabajo en red, ¿no?, en esta. Mencionabas a Sumando Voluntades, una fundación que, obviamente, su trabajo es brindar alimento, abrigo a personas en situación de calle o que lo están requiriendo, y desde ustedes, como un medio de comunicación, que visibilizaron esa situación, como muchas, y generó esto, ¿no?, el movilizarnos frente a esta posibilidad de que la persona reciba una silla de ruedas, que era lo que requería, y que nosotros, como organización, como CILSA, es lo que habitualmente hacemos, ¿no?, es uno de nuestros programas que reconocen desde la organización, el de entrega de elementos ortopédicos, y bueno, ahí fue lo inmediato, ¿no?, porque él necesitaba esa silla de ruedas que le permite, por supuesto, movilizarse, trasladarse de un lado a otro. Es una persona en situación de calle, y lo que nosotros podíamos aportar en esa situación era la necesidad y el aporte de una silla de ruedas. Algo, Analia, que hoy por hoy, ¿no?, siempre es difícil comprar una silla de ruedas, porque siempre toda la vida fueron caras, pero ahora, particularmente, con estos movimientos económicos, se hace imposible, o sea, queda totalmente fuera del parámetro que Cristian, por sí mismo, pudiera comprar la silla, o sea, era imposible, había que llevársela y ustedes, afortunadamente, están ahí trabajando en ese punto, ¿no?, con tanta gente en similar situación. Exacto, ¿no?, lo que hacemos, a ver, nosotros esto lo hacemos todos los meses, ¿no?, hacer entrega de personas que están requiriendo una silla de ruedas, un par de muletas, bastones canadienses, bastones blancos, verdes, esto lo que es la entrega gratuita de elementos ortopédicos que realiza CILSA es esto, ¿no?, es lo que se visibilizó en ese pequeño video y es lo que habitualmente hacemos, ¿no?, en personas que por situaciones económicas no pueden acceder a un elemento tan básico, ¿no?, nosotros en realidad decimos que es un derecho tener una silla de ruedas, y un derecho que te habilita a otros derechos, ¿no?, en este caso, Cristian, súper, o sea, derechos súper vulnerados, ¿no?, y que una vez se dice, bueno, qué es lo que uno puede aportar, y fue ese granito de arena, ¿no?, sumando voluntades, brindando una comida caliente en un día tan frío y en una época tan fría que estamos teniendo, abrigo, ropa, y nosotros también desde ese lugar la entrega de la silla de ruedas. Fue también muy importante lo que sucedió porque en esa instancia que estábamos llegando a hacerle la entrega a la silla a Cristian, que era una silla que de algún punto se había relevado cuál era la necesaria para él, qué era lo que él necesitaba en cuanto a tamaño y demás, no es que se le entregó cualquier silla, sino lo que era necesario para la silla, pero bueno, en sí, en esta cuestión de lo inmediato, habíamos llevado como alguna otra silla más también, y se dio la posibilidad que estaba también Ariel, otra persona que solicita y pide en 7 y 32, entonces cuando los vio llegar, conocía a la organización, y bueno, en ese momento se hizo una prescripción también y él se quedó con la otra silla que era otra silla adecuada para él, que de hecho me comentan que en realidad le tienen que decir que pare un poco porque es una silla que es para personas que se movilizan mucho, se autopropulsan, son muy activos, porque va, es como que tiene que frenar un poco. Entonces estas cosas, también decíamos, bueno, el trabajo con la organización, esto también es gracias a, yo siempre digo, acá estamos haciendo mención a uno de nuestros programas, y esto es gracias a personas que colaboran con la organización, y en este contexto también solicitamos que quienes estén escuchándonos del otro lado, se sumen, se sumen porque es muy importante la acción de la organización, y queremos eso, ¿no? O sea, que se puedan sumar a colaborar, a donar con CILSA, y seguir haciendo y repitiendo este tipo de historias, ¿no? O sea, que podamos seguir colaborando en estas pequeñas historias, ¿no? Que es lo que decimos, acá lo que colaboramos y que lo que se generó, uno recorre, ¿no? Yo soy, o sea, trabajo en la ciudad de La Plata y uno recorre, y todo el tiempo estamos haciendo este tipo de acciones, ¿no? Porque, bueno, personas en situación de calle, porque hay alguna persona que también se enteró que hay alguien que conoce, y así es como toda la acción nuestra que hacemos todos los meses. Para comunicarse con la organización, por supuesto, el 0810 777 9999. Pueden también, bueno, sumarse a nuestras redes sociales, CILSA ONG, en Facebook, en Instagram, y también en nuestra página web, www.cilsa.org. Y aquellas personas que son de la ciudad de La Plata, también les comparto mi celular, que es 221-564-4513, para todo lo que es Zona de La Plata, y que obviamente desde la organización también llegamos a todos lados, en espacios donde contamos con presencia institucional, en este caso en La Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, y a su vez también con nuestro programa Más Lejos, para llegar a más, a distintos lugares, a Chaco, a Santiago del Estero, a La Rioja, a Santa Cruz, a Jujuy, siempre decimos, de Jujuy hasta Tierra del Fuego. Analia, ahora, antes de despedirnos, vamos a repetir los números que diste más despacito, porque viste cómo la gente que nos está escuchando empieza a notar y se pierde. Por más que hoy por hoy tenemos, me parece fundamental, hoy por hoy tenemos las redes, ¿no? Ya si pones CILSA te aparece y ya rápidamente te entra de cabeza y llegás a la organización. Pero tengo ahí a Raúl lo que te quiero hacer varias preguntas. Analia, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias. Vos sabés que te escuchaba y sin querer pensaba que este país no sería lo que es o sería peor si no existiera la gente como ustedes y como estas organizaciones que de alguna manera modifican un poco una realidad muy compleja. La demanda de solidaridad y la demanda de cuestiones que se hacen por la gente creo que crece cada vez más, lamentablemente. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué estás viendo? Si vos pudieras comparar esta situación que nos muestra gente que, bueno, como decía Gustavo, gente que golpea la puerta y que no se le abre. La calle está complicada en ese sentido, ¿no? Está peor. Sí, la calle está complicada. Creo que, bueno, esto en realidad es un poco lo que se visibiliza y en estos momentos mucho más, ¿no? Entonces, por eso en estos momentos también es muy importante las distintas acciones que hacen distintas organizaciones, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Poder salir y hoy sí nosotros tenemos también mayor cantidad de pedidos porque obviamente no pueden acceder por otros medios porque quizás no hay una obra social que hace frente a esa solicitud y lo que volvíamos a repetir antes, la importancia de una silla de ruas en este caso es lo que te permite habilitarte a otro tipo de derechos, ¿no? Entonces es algo muy importante y en este caso es un derecho vulnerable que es el derecho a la accesibilidad o a la autonomía, el no contar con ese elemento, ¿no? Entonces nosotros como organización hacemos frente a esa situación, ¿no? Y haciendo entregas, yo te decía, mensualmente en todas las oficinas, en todos los espacios que tengamos, esto no es que es un hecho esporádico de la organización hacer entrega de esta silla de ruas, sino lo que habitualmente hacemos a través de nuestro programa nacional de entrega de elementos gratuitos, ¿no? Por eso quizás hacía hincapié en esta cuestión de la colaboración de las personas que hacemos también por este contexto, también es compleja, ¿no? Entonces con lo que puedan, con un granito de arena siempre suma a que nosotros podamos seguir haciendo y multiplicando este tipo de acciones que hacemos, ¿no? Y algo que rescataba mucho era realmente ese trabajo en red, ¿no? En este caso con un medio de comunicación consumando voluntades y nosotros desde CILSA. Sí, es fundamental un trabajo organizado en ese sentido, ¿no? Porque si no pasa a desmadrarse toda la cuestión solidaria y se complejiza, ¿no? Es cierto. Quizás como también mencionaba Gustavo en este momento, o sea, la fundación, bueno, yo conozco a Nancy, o sea, ya hemos trabajado de manera conjunta también, entonces... Debe estar Cáritas ahí metida también, supongo. ¿Viste? Así que, bueno, trabajando, trabajando y bueno, y gracias, gracias por este espacio porque sigue visibilizando acciones de organizaciones para poder seguir trabajando en lo que nosotros hacemos. Repetinos, Analia, antes de despedirte esos números que son importantes, decirlos despacito para que la gente lo pueda notar. Bueno, la página de la organización es www.cilsa.org, el 0800 de la organización es 0810-777-9999, o sea, 777-9999, y dejo también el mío de lo que sería la Ciudad de La Plata, de CILSA en La Plata, que es 221-564-4513. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, Analia, gracias, siempre decimos lo mismo, ¿no? La gente que tira tanto amor en la calle, tan necesario, así que siempre hay que agradecerlo como corresponde. Así que gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, la teníamos allí, Analia, la representante de CILSA, en la querida ciudad de La Plata. ¡Gracias! ¡Gracias!